Después de ver los festejos en Rosario por el Día de la Bandera, mientras escuchamos a Miranda, estamos con el precandidato a Presidente y Senador Nacional por Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez Sá. Muchas gracias por venir, Adolfo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero con la última novedad, digamos, del espacio. ¿Por qué Liliana Negri de Alonso? ¿Por qué se inclinó por ella? Bueno, primero nos pareció bueno llevar a la fórmula a una mujer. La mujer cumple un sol protagónico muy importante y me parece que es un momento del siglo XXI muy apropiado para que las mujeres asuman cada vez roles más importantes. Bueno, actualmente el país tiene una mujer de Presidente de la Nación. Hay muchos países latinoamericanos que tienen mujeres. Bueno, en fin, me parece importante por ser mujer. Es una Senadora Nacional brillante, de una experiencia notable, de una capacidad de trabajo muy buena y con quienes compartimos la lucha política de hace muchísimos años. Claro. Ella es de San Luis también. También es de San Luis. ¿Eso no conspira un poquito a nivel nacional? Sí, puede conspirar, sí. Puede conspirar. Puede conspirar, pero esperemos que no, porque pensamos superarlo con propuestas, con ideas, con debates, con discusiones. Adolfo, ¿quedó algún sentimiento encontrado por no estar en la Alianza 1 y competir en las PASO junto a de la Sota y Masa? No, no. Sentimiento encontrado no. Incluso hay buen diálogo. Me parece, yo opino, que ellos cometieron un error. Porque la propuesta nuestra era una estrategia política interesante. Era que unido al peronismo estábamos en condiciones de dar la batalla electoral con éxito. Si nosotros, y se va a ver en las PASO, cuando usted sume los resultados, va a ver que sumado, hubiéramos tenido mucho más perspectiva de clasificarnos y estar en el primero o segundo lugar, en la hipotética segunda vuelta que podría haber en esta oportunidad de la Argentina. ¿Con Macri o sin Macri era eso? No, contando que nosotros le podíamos ganar a Macri. Ah, contando. ¿Hay algún responsable de que la oposición no se haya unido? Bueno, ahora es otra pregunta. Esto era por qué no nos unimos los peronistas. Sí, exacto. Bueno, creo que por las mismas razones. Me parece que a los líderes en la Argentina les falta comprender que la política es servir a la comunidad. Es mirarlo como un servicio, no como un aprovechamiento para sí. Entonces, yo veo que cada uno de ellos se mira y mira a sí mismo y no quiere ni escuchar, ni dialogar, ni compartir con el otro. Prefieren ser pocos solos y no juntarse, unirse, discutir ideas, hacer un programa común y tratar de gobernar desde un programa común. ¿Y crees que hay alguna posibilidad de esto? Yo lo planteo de alguna manera en la apertura de que alguno no quiera ganar. Suena extraño, ¿no? A priori. ¿Pero crees que hay poca voluntad de poder en algún sector de la cultura? No, comparto la editorial tuya. Me parece que no. Me parece que no. Que quieren ganar, que los que compiten es para ganar. Yo creo que todos queremos ganar. Unos tienen más posibilidades y otros tienen menos. Claro. ¿Está bien? Pero nadie se presenta para perder. Todos vamos a trabajar para ganar. Que lo logremos o no, esta es una segunda cuestión. Claro. Pero ahora se dice que Macri podría estar en una actitud para perder. Y hace algunos meses se decía eso de la señora Presidenta. Exacto. ¿No es cierto? Atribuyendo la idea contraria. Favorecerlo a Macri. A mí me parece que en ninguno de los dos casos. Me parece que el Frente para la Victoria tiene un claro liderazgo, un claro proyecto y quiere ganar. ¿Es liderazgo de quién? De Cristina. De Cristina. Claro. Claro liderazgo. Y quiere ganar y va a poner todo el esfuerzo para ganar. Y de los que uno ve, están haciendo bien las cosas para tratar de ganar. La oposición es diferente. No tiene un solo liderazgo. Son diferentes liderazgos. Y bueno, ustedes hicieron referencia a Durán Barba. Yo soy muy crítico del marketing político. Está bien, el marketing político es bueno, es como un maquillaje. Qué bien maquillada. No le hace falta igual. Ayuda, pero... Ayuda, ayuda. Pero tenemos que mirar el corazón, la cabeza. Tenemos que mirar otras cosas además del maquillaje. ¿No es cierto? Y creo que en la política, además del maquillaje, la imagen, la foto, o las apariencias. Porque todos los del marketing político dicen la nueva política. Y todos son re viejos. Todos son anteriores al 2001. O la idea de pureza. Por eso. Bueno, entonces me parece a mí que lo que nosotros tenemos que mirar son las ideas. Son las conductas. Y si miramos para atrás, tenemos que mirar qué hicimos. Entonces es probable que yo pueda hacer cosas parecidas a las que hice. Si hice cosas buenas, puedo hacer cosas buenas y quizás mejores. Yo creo que cuando uno adquiere la experiencia, como en el caso mío, uno las puede hacer mejores. Porque acumula experiencia, acumula aciertos y desaciertos, pero también acumula una especial sensibilidad. Hoy creo que la dirigencia argentina no advierte la gravedad del problema de la pobreza. No advierte la gravedad del problema de las vías de emergencia que conviven con opulentos vallos privados. Creo que tenemos que a este problema, no solamente analizarlo o describirlo como cifras, sino solucionarlo. Claro. ¿El ciudadano tiene derecho a tener una vivienda digna? Yo creo que sí. Y yo voy a luchar porque tenga derecho a tener una vivienda digna. Entonces hay que hacer un programa para construir vivienda. ¿Qué opina de Procrear, por ejemplo? Excelente. Me parece un plan muy bueno. Porque ahí contrasta por ahí un poco, lo hemos hablado alguna vez acá, con si bien el Banco Ciudad tiene buenos créditos, la política pública que instaló el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires se llama alquilarse puede. Yo en esto voy a tener una diferencia. Me parece que el Procrear, que es muy bueno, alcanza a ciertos sectores sociales. Pero el sector, en términos generales, voy a llamarle de los asalariados, los trabajadores, esa clase media, clase media media, que está en todo el país, no puede acceder al Procrear tampoco. Entonces hay que hacer un programa de vivienda, como era el FONAVI, y construir viviendas el Estado para proveérsela a esa gente. Con una inscripción, con una cuota, y con la exigencia de que se paguen. Nosotros lo hicimos en San Luis exitosamente. Se puede hacer exitosamente. Creo que además tenemos que mirar que la Argentina, para salir de la pobreza, tiene que lograr el pleno empleo. Se han hecho muchísimos programas, pero hay que hacer muchísimos más porque no alcanzan, porque faltan empleo, y porque genera una cosa muy negativa en la sociedad. Está muy de moda. Los chicos se les dice que son ni ni. Ni estudian, ni trabajan. No es tampoco para establecer ni la cifra, ni catalogarlos con un número. Hay que solucionar el problema. Yo creo que si un chico tiene la posibilidad de estudiar y sabe que al final de los estudios puede acceder a un trabajo, en la especialidad que estudie y que le guste, es muy probable que todos vamos a querer estudiar. Y si ese trabajo es bien remunerado, si ese trabajo es de calidad, si ese trabajo es en blanco, si ese trabajo implica estar plenamente incluido en la sociedad, es el objetivo de cualquier sociedad que aspire a crecer. Y volvemos a tener el sueño argentino. Y además, con empleo, hay un montón de variables vinculadas a lo que es el gasto o a la inversión, que se puede hacer la llamada sintonía fina, como decía en algún momento Cristina Fernández de Kirchner. Alfio, una cuestión que se habló mucho cuando fue el cierre más a Macri, o el no cierre, en realidad, la negociación trunca, se habló mucho del círculo rojo de esto que usted en algún momento lo había mencionado. Hay un círculo rojo que no es necesariamente el establishment, pero un grupo de empresarios, periodistas... Ah, hay un círculo rojo. Yo digo que hay otro que es el círculo amarillo, que es el círculo más de los medios de comunicación monopólicos, que pretenden dominar a la sociedad, imponernos la agenda. Pero perdón, usted dice que hay, de alguna manera, yo pongo nombres, usted si quiere, sáquese los, pero que Clarín, Nación, Techín, pueden haber presionado a Macri o a Massa para que haga un acuerdo. Sí, sí. Sí. Sin duda. Yo tenía un acuerdo con los gremios y alguien los desbarató. ¿Quién? El círculo rojo y el círculo amarillo. No sé, las personas no sé. Claro. ¿Y por qué? No sé. No sé. ¿Y por qué cree que... Creo que es un mal profundo de la Argentina porque tienen miedo que la gobernamos bien. Tienen miedo que discutamos las ideas. Perdón. Sí. No hay ningún argentino que va a plantearme que esté mal que trabajemos por el pleno empleo. No, claro. Nadie. Vamos a conseguir todo. Quizás la diferencia sea que yo voy a poner toda la voluntad política para cumplir ese objetivo y saben que soy capaz de ponerlo y que voy a saber convocar porque no me importa cómo pensés vos, ni vos, ni nadie si estamos de acuerdo en el objetivo para trabajar juntos. Claro. Y yo me imagino que con esto se puede hacer un acuerdo patriótico importante o para hacer un fantástico plan de vivienda. Imagínate si nosotros hiciéramos 500.000 viviendas por año, nosotros en 12 años radicamos el déficit habitacional. Bueno, hay que esperar 12 años para terminar con la última parte del déficit. Pero 12 años en la historia de un pueblo no son muchos años. Aparte, siempre creciendo. Siempre creciendo. Y fíjate vos que si nosotros hiciéramos 500.000 viviendas por año, generás con sintonía gruesa, vos hiciste bien referencia a la sintonía fina, con sintonía gruesa un millón de empleos y con sintonía fina empezamos a poner en marcha de nuevo a alta escala las fábricas de piso, las fábricas de puertas, de ventanas, de cables, de luces, de iluminación, de artefactos para el hogar, de cerámicos, de todos los materiales de la construcción. 18 actividades industriales que se ponen en funcionamiento. Entonces esto es lo que asusta de que podamos hacer las cosas bien. A ese círculo rojo. Entonces el círculo rojo y el círculo amarillo. Se lo menciona el rojo para no hablar el amarillo es más importante porque es el que transmite, el que te niega la pantalla o el que te la da, el que pone en evidencia un error o el que lo tapa con intenciones de otra naturaleza. Entonces lo mucho mejor es que haya debate que discutamos, que las propuestas sean transparentes y que cada uno de los ciudadanos puede elegir sin el condicionamiento de esos medios. Sin el condicionamiento. Adolfo, al pasar habló del liderazgo de Cristina hace un momento atrás. ¿Qué opina de la designación de Zannini? Muchos criticaron. A mí me parece que es la reafirmación de un modelo. Desde el punto de vista del Frente para la Victoria me parece a mí que deberían ponerse contentos, se ponen contentos porque están reafirmando lo que piensan. Y me parece a mí que eso es bueno. A mí me parece que el Frente para la Victoria sea Frente para la Victoria es lo mejor que nos puede pasar. Que los radicales sean radicales, que los peronistas seamos peronistas, que cada uno seamos lo que somos y seamos coherentes en lo que somos. Porque eso no es un enfrentamiento, eso es una posición ante los problemas. Vamos a tener prioridades para buscar las soluciones, diferentes, escalas de valores. Bueno, y ahí es donde los pueblos progresan en la alternancia, en el debate, en el respeto de las ideas diferentes. Adolfo, si llega a haber un balotage Scioli-Macri, ¿por quién votaría, Adolfo? Yo tenía una respuesta bárbara, porque hasta hace una semana decía, bueno, ¿y quién le ha dicho que va a ser Scioli? No puede ser Randaz. Ahora no me puede. No la tengo la respuesta esa. Está bien. Y también decía, y bueno, ¿y quién le ha dicho que va a ganar la interna Macri al... ¿No se la puede ganar Sanz? Sí, se la puede ganar. Sí, también me puedo anotar yo y ganársela yo, las mismas posibilidades. No, los radicales tienen un partido con mucha estructura en todo el país. Pero, miren, yo primero voy a tratar de que el peronismo que nosotros representamos llegue. Si no llega, vamos a tomar una decisión, vamos a deliberar a quien acompañamos y vamos a tratar de que sea una decisión orgánica. No dejan en libertad. Pero no supone que dentro del peronismo por ser un hombre del partido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Adolfo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Adolfo Rodríguez, senador nacional y precandidato a presidente, candidato a presidente en realidad por compromiso federal, estuvo en Criatura Salvaje y se lo agradecemos mucho. Y ahora nos vamos a un corte y ya regresamos. Criatura Salvaje y ya regresamos. Criatura Salvaje y ya regresamos. Criatura Salvaje y ya regresamos.